Increíble, y es momento de darte la información del clima en nuestras cuatro zonas de San Luis Potosí para que estés bien prevenido este fin de semana. Así que vamos a iniciar de aquel lado con la zona centro, un cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 33 grados y la mínima de 10 grados. Continuando con el altiplano, también contamos con un cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 32 grados, la mínima de 11 grados. Para la zona media, contamos con un cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 34 grados y la mínima de 10. Para finalizar con las cuatro zonas de San Luis Potosí, vamos con la Huasteca Potosina con un cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 35 grados y la mínima de 13 grados. No le cambies porque de regreso tengo información para las ciudades vecinas y nuestros próximos tres días en la capital.